Pues aunque no lo crean, los gringos y sus aliados en la OTAN ya preparan una invasión a Rusia. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez, en otro video con Toño Villamil. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes. Un saludo a los amigos del canal. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo los gringos y la OTAN están preparando escenarios para invadir Rusia. Así, así como lo están escuchando, ante obviamente el gran poderío militar que esta nación está teniendo en los últimos 10 años. Y que bueno, ya empieza a liderar la carrera armamentista. Y se nota que los gringos y sus aliados en la OTAN, nomás no lo quieren. Porque si sucede que los rusos se vuelven la gran superpotencia militar, Toño, el mundo cambia por completo. Cuéntanos. Así es Nacho, fíjate que la OTAN que ha tenido amplios problemas para alcanzar el poderío militar de los rusos. Pues está ya diseñando todo un plan y además lo están haciendo abiertamente. O sea, diciendo, ¿sabes qué? Un día vamos a entrar en conflicto contigo. O sea, hay un doble discurso de Nacho de la OTAN. Por una parte le quieren que Putin regrese, que colabore, etcétera, que llevar una buena relación. Y por la otra ya preparan, o sea, ya lo ven como un enemigo. O sea, se le están diciendo, tarde o temprano nos vamos a acabar enfrentados. Es un poco como lo que decían los Estados Unidos de China. Tardo o temprano vamos a arrancar la guerra comercial, ¿no? Porque tienen años que decían eso y ahorita están en la guerra comercial. Y ya llegó. Entonces, lo mismo está con los rusos. Fíjate que, por ejemplo, como un antecedente a los amigos del canal, hay que señalar que uno, en esos momentos, como tú lo decías en la entrada, Rusia tiene mayor poderío militar que la OTAN. Pero por algo, porque no les ha venido resultando la OTAN, porque han gastado más dinero que los rusos en armamento. Entonces, por ejemplo, salía un reporte, este reporte salió en la primavera de este año, que los gastos militares de la OTAN superaron en 2018 un billón de dólares, lo que es 22 veces más de lo que gasta Rusia en defensa. ¡Wow! Esto lo daba a conocer el mismo, este, la Cancillería de Rusia. Entonces, imagínate, pues evidentemente, que los rusos expresaban en aquel momento su preocupación. Bueno, obviamente que los rusos también, ahí jugando un poquito en las palabras, su preocupación por lo que estaba gastando la OTAN. Pero finalmente, este, los rusos hacían notar que Estados Unidos le exige a los aliados de la OTAN que tengan un gasto... ¡Alto! ¡Alto! Entonces, 100 mil millones de dólares anuales, pues no es, no está mal. Decían en aquel momento ellos como gasto en parte técnica y militar. Pero el punto fundamental es que, por ejemplo, Alemania incluso se ha resistido a destinar ya todos los fondos, porque acuérdate que Trump le ha estado reclamando mucho a Merkel que no llegaron al 2% del Producto Interno Bruto, sino que se ha quedado un poco corta en el 1,2%, porque Merkel está haciendo su propio ejército. Ya también están ellos en su tarea de los alemanes. Claro, porque la OTAN es el negocio de Estados Unidos. Adquieren los países que gasten más para que le compren, pues, a quién? A Estados Unidos, los vehículos, aviones, las armas. Sí, es que ha quedado claro que los gringos de su negocio es la venta de armas. Y de ahí que se generan muchos conflictos. Bueno, pues ya se dio a conocer, Nacho, este lunes que los... Mientras el mundo está distraído en la retirada de Estados Unidos de Siria, etc. En realidad, Estados Unidos está planeando, junto con sus tropas, cómo hacer un despliegue inmediato en Europa del Este. Entonces, eso es lo que estaba publicando el diario estadounidense Business Insider. Ellos señalaban, Nacho, que este operativo se llama Resolución Atlántica. Y en ese sentido, hablaban de que son una serie de maniobras militares. Una especie, más que de juegos militares, son maniobras ya planeadas y pensadas. Para que las tropas estadounidenses se desplieguen en la ciudad holandesa de Flesinga. Ahí en Holanda van a desplegar ahora las tropas de Estados Unidos a 2.000 kilómetros de Moscú. Antes, originalmente, se había pensado que iban a estar en una ciudad alemana, Nacho, pero no finalmente encontraron algunas resistencias. Estas armas, las armas y las tropas de Estados Unidos, iban a ser transportadas a este puerto local. Se tenía planeado el 11 de octubre, Nacho. Entonces, finalmente, es ya un plan que está muy concebido. Y los estadounidenses eligieron esta ciudad holandesa porque quieren comprobar la situación geográfica y burocrática de la región. Quieren demostrar, además, de varias formas, que cuentan con mecanismos para tener tropas en Europa del Este inmediatamente. Es decir, quieren mandarle el mensaje a los rusos de que, ¿sabes qué? Tenemos la capacidad de movilización. En esta operación participarán 3.500 soldados, 85 tanques y 120 vehículos de combate. Ya 3.500 soldados ya salen, ¿no? Sí, claro. Y entonces, bueno, este artículo señala también que, bueno, las que se movieron de Alemania, Nacho, porque enfrentaron una serie de problemas como leyes, reglamentos complejos que impiden unos movimientos más rápidos de tropas. La infraestructura que existía, Nacho, era incapaz de satisfacer las necesidades militares. Por ejemplo, no había vías férreas, las carreteras no estaban asfaltadas, los puentes no soportaban cargas pesadas. Entonces, pues la ciudad alemana de Hun, pues finalmente no le sirvió a los gringos para establecerse, para hacer la punta de lanza a una invasión a Rusia. Y ahora han escogido esta ciudad holandesa de Flecinga, que ahí es desde ahí, es donde ellos lanzarían una invasión a los rusos. En 2.000 kilómetros, pues parece mucho, pero la verdad es que en un 2, 3 días recorren eso, ¿no? La verdad es que las tropas, en dado caso, que pues si haya un interés, y va a estar cerquita de Moscú, algo muy grave de todos modos para... Es una amenaza, es una amenaza directa, ¿no? Debes imaginar que de repente lleguen 3.500 soldados rusos, y se pongan, no sé, Toño, en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Se pongan en la frontera con México y Estados Unidos, y nada más con todo, y tropas, armas, vehículos blindados, aviones, helicópteros, pues es una grave amenaza. Entonces esos van a estar fijos ahí, Nacho, estos 3.500 soldados, los tanques, los vehículos de combate. Pero el próximo año Estados Unidos va a hacer también en ese mismo lugar una serie de ejercicios militares a las que van a mover a 37.000 soldados de 18 países. La teoría está en el sentido de que ya con estos 37.000 soldados, Nacho, ya los estadounidenses y la OTAN, pues ya evidentemente que tú lo puedes vender como ejercicios, pero en realidad ya son ensayos de una invasión. Claro. Ya están moviendo 37.000 tropas, pues evidentemente que... O sea, van a concentrar ahí, y después van a empezar a ver el plan de invasión, por así decirlo, ¿no? Ya, efectivamente. Desde Europa, ¿no? Entonces, lo que ellos, pues ya no es ahora sí que como que... Digamos que va a ser una especie de simulacro. Sí, claro, ¿no? Simulacro de invasión. Los rusos han señalado, Nacho, que, pues ellos no son una amenaza para la OTAN, que ellos quieren una colaboración, y que, digamos que la filosofía de Rusia es la de la defensa, por eso ha gastado mucho en los S-400, los S-500, sus misiles, este, que es hipersónicos, etcétera, pero desde el enfoque de que si ellos son agredidos... Responderían. Obviamente que su respuesta sería de una contundencia mucho mayor, porque su capacidad militar es impresionante, como los mismos chinos han dicho, ¿no? Nosotros nunca vamos a usar las armas nucleares, este, como de carácter... como un ataque, pero en defensa no dudaríamos en utilizarlas un instante, ¿no? Entonces, finalmente, pues ahí está el dilema en el que colocan a Rusia, porque Putin lo ha señalado mucho, incluso también el despliegue de misiles que ha querido hacer en Ucrania, Nacho, ¿te acuerdas? Sí. También tienen una serie de despliegues. Rusia ha venido con mucha paciencia diciéndoles, ¿saben qué? Nos están amenazando, nos están desplegando misiles, están moviendo tropas, no sé de qué se trata, ¿no? Entonces, ¿cuál es el juego de decir que quieren la paz y ser aliados, etcétera? Si la realidad es que la amenaza está ahí enfrente. Pero aún así, de todos modos, más de 40 mil tropas, 45 mil tropas, en el próximo año, ¿no? 37 mil. Más las 3 mil y tanto. Más las 3 mil y 3 mil 500, son 40 mil. Que están desplegadas en la frontera con Rusia, de la OTAN, y lideradas por Estados Unidos, sí es una seria amenaza, por donde se le quiera ver, y además, pues una gran provocación. Y hay que ver cómo los rusos van a responder, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, nada más aquí en Venezuela, con Colombia, ves todo lo que pusieron los venezolanos, solo por una, este, en la frontera con Colombia, y mandaron, pues, a un mundo de tropas. Yo no dudo que va a suceder exactamente lo mismo, y ahí es donde también puede tronar la chinampina. Sí, seguramente Putin movilizará tropas para aquellos ejercicios militares que va a hacer la OTAN, ¿no? Sí, claro, en el Báltico, y tal vez igual cerca de otros aliados de la OTAN, ahí en Europa, en fin, se ponen las cosas muy complicadas. Gracias, Toño. Sábado de la pinta, Nacho. Que tengan un buen día, y nos vemos en el próximo video.